El ejercicio de instrucción y entrenamiento para el personal de técnicos en situación de retiro se realizó con éxito en el mes de septiembre. Esta vez, el grupo aéreo número 6 de Chiclayo fue el anfitrión para este importante evento que prepara a los técnicos que no dejan de prestar servicio a nuestra fuerza aérea. Los reservistas de Lima arribaron un día antes del inicio del ejercicio y se encontraron con los reservistas de la zona norte. Con una ceremonia significativa, se iniciaba la semana de entrenamiento con actividades programadas en las que se incluyeron las conferencias de defensa civil y el curso-taller Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Importante curso, que tuvo dos días de duración y que culminó con el trabajo grupal en el que analizaron cómo actuar en los diferentes desastres naturales. La evaluación de daños y análisis de necesidades es una herramienta de suma importancia cuando ocurre un desastre, una emergencia o un desastre. Lo que tenemos en la actualidad es deficiencia de este tipo de personal con esa capacidad. Significa que mientras más número de personal capacitado estemos, tengamos, vamos a tener una mejor respuesta ante cualquier evento adverso. Este curso es muy importante y el expositor, en este caso el arquitecto, se nota que es una persona bastante preparada y eso es lo que necesitamos, que el instructor sea una persona profesional y que sepa del tema. La capacitación no solo incluyó charlas importantes de prevención de accidentes, sino también significó recordar esos lazos de cooperación que los técnicos realizaron cuando estaban en actividad. De una u otra manera, el personal quiere retornar porque es simplificado con la institución. El hecho ya de ponerles un uniforme nuevamente, de traerlos a un unidad donde ellos han trabajado anteriormente, creo que significa remomerar momentos de que ellos han vivido anteriormente y de una u otra manera participar con nosotros en este tema que es la preparación de la reserva. A mitad de semana, llegó la esperada marcha de campaña en el distrito de Pomalca. El polígono de tiro en Boro sería testigo de la buena performance de los técnicos reservistas, demostrando que es difícil perder la puntería a pesar de los años. Vemos que el personal, a pesar de los años, está bastante entusiasta, muy contento de estar nuevamente en su función y está recordando la parte militar y con un ejercicio de tiro. Vemos que todavía no han perdido la mano los muchachos, vemos que están bastante buenos los puntajes que están haciendo y eso verdaderamente nos viene de orgullo porque sabemos que contamos con unas personas que están preparadas para acudir al llamado a la patria, al llamado a la fuerza aérea cuando eso lo requiera. No solo en casos de conflictos, sino también están preparados para cuestiones de apoyo a los desastres naturales y en apoyo a la defensa civil. El pozo de Boro es el lugar idóneo para realizar una práctica de tiro y es así como lo hacen todos los años los integrantes de la base. Nos cuenta así el comando del Grupo Aéreo Número 6. Sí, bueno, este es un ambiente que está acantonado a 8 kilómetros de la base del Grupo Aéreo Número 6, que está administrado por la Sociedad de Tiro 77, que tiene sede acá en Chiclayo. Anteriormente nosotros utilizábamos un polígono que se encuentra dentro del Grupo Aéreo Número 6 para hacer nuestras prácticas, pero con el crecimiento de la población ha sido muy riesgoso continuar utilizándolo. Entonces nos hemos visto obligados a venir a usar este ambiente que, como ven, es propicio para la práctica del tiro militar. Es un ambiente seguro, que está rodeado de montañas y se encuentra, como digo, ubicado en la Laguna Huaró, que es la reserva de agua potable de la ciudad de Chiclayo. Nos hace recordar a todos los que hemos estado acá en Grupo 6, Grupo 4 en Lima. Y para mí es un orgullo estar acá, teniendo un informe a la Fuerza de Perú y defender, como siempre, estar atentos en la reserva aérea, para estar atentos a cualquier evento que pueda suceder. Luego de la marcha de campaña y estar despiertos desde muy temprano, el personal involucrado terminaba el día con una visita al Museo Tumbas Reales de Cipán, en Lambayeque. Cuarto día de actividades. Los reservistas, después de los alimentos, se dispusieron a asistir a los talleres según las especialidades de cada técnico. Charlas en el taller de aviónica, defensa aérea, estructuras, electrónica y principalmente la instrucción a los mecánicos de avión en el MIS-29, estacionado en la rampa de la unidad. Nosotros hemos trabajado con una tecnología, ahora ha avanzado mucho. Los técnicos en actividad nos han hecho esa referencia, ha habido muchas modernizaciones, muchas actualizaciones, pero les voy a decir que los principios son los mismos. Ahí viene el intercambio de ideas, la experiencia y la modernidad que actualmente maneja este grupo de técnicos en actividad. Yo soy mecánico de esta aeronave MIS-29 y hemos encontrado nuevas enseñanzas, prácticamente cumpliendo con las expectativas y satisfacciones que pensábamos que las podríamos lograr y estamos muy contentos. Las comunicaciones físicas y psicológicas. Además, se realizó la conferencia de primeros auxilios dictada por miembros de la compañía de bomberos de Chiclayo, en el que los técnicos recibieron capacitación necesaria en caso de tener que asistir a un herido. Completando así las conferencias en las que actualizaron sus conocimientos y alimentaron su personalidad cooperativa con la sociedad. De una manera felicitarlos, yo creo que es un poco difícil ahora en estos momentos alejarse de la familia, creo que ellos han hecho un momento aparte para poder reincorporarse nuevamente a la institución y de esa manera prepararse más adelante para cualquier tema, por temas de reserva, taña y llamarlos. El último día fue para seguir estrechando lazos de amistad y culminar las actividades. En la mañana, un partido de fulbito entre los técnicos reservistas y los técnicos supervisores en situación de actividad. La ceremonia de clausura como actividad principal del día. Al llegar a esta unidad, mi unidad también, y al apreciar el nivel de instrucción y entrenamiento alcanzado por este curso, siendo una especial satisfacción de comprobar que otro importante objetivo se cumple el presente año. Por ello, me contrase expresarles mi reconocimiento y felicitación al señor comandante del grupo AIDO Número 6 por ser una excelente ambición de este ejercicio. Al director de reserva y negociación y su equipo completo por el magnífico planeamiento, por la organización y la conducción de este ejercicio. A cada uno de ustedes, señores reservistas, también, por haber culminado estas jornadas en forma satisfactoria y por darnos un ejemplo de vida. En la Fuerza Aérea, estos ejercicios se vienen ejecutando desde el año 2004, habiéndose efectuado llamamientos a los reservistas en las ciudades de Lima, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Chiclayo y Arequipa. Finalizando con el almuerzo de camaradería. Se logra terminar con éxito un ejercicio de instrucción y entrenamiento para el personal de la reserva. Evento bien organizado por la dirección de personal y la dirección de reserva y movilización. Sí, estos son ejercicios muy valiosos para todos nosotros, no solamente para el personal en retiro, también para el personal en actividad es un ejercicio importante porque nos hace trabajar en todas las previsiones que debemos tener para poder contar con el personal que necesitemos en caso de enfrentar una emergencia, por ejemplo un desastre natural, un conflicto. Y para el personal reservista pues es un momento espléndido para reunirse nuevamente, para reencontrarse, para repasar algunos aspectos técnicos de su propia especialidad, para ampliar sus conocimientos como se ha hecho ahora con el apoyo de bomberos, de defensa civil. El grupo aéreo número 6 es una unidad emblemática de la Fuerza Aérea del Perú. Muchos de nuestros técnicos han vivido acá, han trabajado, han dado su vida en esta unidad, de modo que tiene un sabor muy especial para muchos de ellos. Es una unidad emblemática porque ha albergado aeronaves de combate durante muchísimo tiempo, lo último que recordamos pues desde los años 60, los aviones M5 y ahora en esta nueva generación con los aviones MiG-29. Entonces para nuestros técnicos y para nosotros también siempre tiene un sabor muy especial retornar al grupo aéreo número 6. Bueno, el ejercicio involucra, digamos, a la Fuerza Aérea en general, no solamente es DIREN como responsable, sino hablamos desde la Comandancia General que da sus directivas, que parten de la Ley de Movilización y de una Resolución Suprema que se firma por el Presidente de la República, ya en degradé vienen cayendo las responsabilidades, pero esa responsabilidad no solamente es de DIREN. Si involucramos a todas las unidades que participan, hablamos del grupo 8, hablamos del Comando de Operaciones, hablamos del Servicio de Intendencia, hablamos del mismo grupo número 6, es decir, es un conjunto, un trabajo en conjunto que se hace para poder desarrollar este trabajo. Cuando hay un planeamiento adecuado, las cosas no son difíciles. Pueden ser tal vez complicadas o complejas, pero con el planeamiento adecuado se hacen bien. Y esto es una prueba de ello. La Dirección de Reserva y Movilización ha venido trabajando bastante tiempo este ejercicio. Ha habido un planeamiento hasta el más mínimo detalle, desde el sílabo de instrucción, las actividades que deben llevarse a cabo, el material que implica, el transporte terrestre, el transporte aéreo, las instalaciones acá en Chiclayo, todo ha sido revisado con tiempo, bien planificado, no hay problema que no pueda ser resuelto. Poder contar con una reserva bien entrenada para el Servicio del Desarrollo y la Defensa Nacional es el principal objetivo. El trabajo de DICPE y DIREN continuará con el ejercicio para pilotos y personal de tropa en situación de retiro, en el mes de octubre y noviembre. Termina así la semana del ejercicio de instrucción y entrenamiento para los técnicos de la Reserva Aérea, evento organizado por la Dirección de Reserva y Movilización. Con la cámara de Milwar Andrade, informó Luis Polín, para FAPTV. ¡Gracias!